Resultado de los trabajos de investigación, la Fiscalía General de Michoacán, en coordinación con las autoridades del estado de Zacatecas, logró la localización en aquella entidad de tres adolescentes que el pasado 24 del presente mes fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de Jacona, Michoacán. De acuerdo con la denuncia presentada el día en cita, el pasado 22 de marzo, los adolescentes de 12 años de edad salieron de su domicilio con la finalidad de ir a la escuela. Sin embargo, ya no regresaron, desconociéndose desde ese momento su paradero. A través de las redes sociales se difundió el caso. Además, se conoció que los adolescentes son Francisco Alexander Silva Carranza, Jonathan Orozco y Jaciel Serrano, de 12, 13 y 13 años de edad respectivamente. Derivado de lo anterior, se hizo conocimiento a la Fiscalía Especializada en desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, por lo que se implementó el protocolo de búsqueda de alerta AMBER y se llevaron a cabo operativos en diferentes puntos de la entidad en los que se conoció que fueron vistos. Con las labores de investigación realizadas por la Fiscalía Especializada en coordinación con la Agencia de Inteligencia Criminal, se obtuvo información que permitió establecer que los agraviados habían salido de Michoacán y que estaban en el estado de Zacatecas, por lo que se solicitó la colaboración de las autoridades de aquella entidad y se logró el aseguramiento de los adolescentes la noche del martes 26 del presente mes, cuando regresaban a un hotel donde se hospedaban.